Martina se defiende de un ataque de su compañera de piso. Este acontecimiento inesperado le causa gran conmoción y miedo. El hecho de que Martina sea atacada y tenga que defenderse la afecta profundamente y provoca una gran inquietud en el palacio. Lo sucedido llega rápidamente a la promesa y atrae la atención de todos. En palacio crece la preocupación por el peligro que corre la seguridad de Martina. El ataque a Martina causa gran inquietud en el palacio. El personal y los residentes empiezan a preocuparse por su seguridad. Todos se dan cuenta de que Martina no se siente segura después de este incidente. A medida que las repercusiones de este suceso continúan entre los habitantes del palacio, todos, excepto el conde de Ayala, empiezan a darse cuenta de que Martina no está segura. El conde de Ayala por su parte ignora estas preocupaciones. No comprende la gravedad de este grave suceso y su repercusión en Martina, pero todos los demás habitantes del palacio saben que la seguridad de Martina está amenazada. Tras el ataque de su compañera de piso, creen que hay que tomar medidas para que Martina no vuelva a correr un peligro similar. Esto crea tensión en el palacio entre el conde de Ayala y los demás. La relación entre Catalina y Adriano se estrecha cada vez más. A medida que pasan los días, sus lazos afectivos se profundizan. Catalina ya no duda en ocultar sus sentimientos hacia Adriano. Mientras ella se siente más tranquila y segura con él, Adriano también se ve afectado por la sinceridad y franqueza de Catalina. En esta nueva etapa, ambos expresan sus sentimientos el uno por el otro de forma más abierta y clara. Catalina ya no oculta el profundo amor y devoción que siente por Adriano. Expresa con valentía lo que siente por él y se esfuerza por cimentar su relación sobre bases más sólidas. Adriano está encantado con la sinceridad de Catalina. Cada momento que pasa con ella refuerza el amor y la devoción en el corazón de Adriano. Sin embargo, aunque Adriano y Catalina sienten algo por el otro, de vez en cuando surgen tensiones entre ellos. Estas tensiones se deben a sus diferentes personalidades y orígenes. De vez en cuando tienen pequeños desacuerdos porque tienen puntos de vista diferentes. Sin embargo, estos desacuerdos no hacen que cuestionen su amor y compromiso mutuo, al contrario, superan juntos estas dificultades y fortalecen aún más su relación. Rómulo informa a Alonso de que Gregorio ha reaparecido. El regreso de Gregorio supone una gran amenaza para la promesa, y está claro que deben tomar medidas urgentes y eficaces para hacer frente a la situación. Este hecho dificulta aún más la tarea de Hanna de entregar provisiones a la señora Adarres sin levantar sospechas. Por ello, deciden que hay que tomar una medida radical para garantizar la seguridad de Hanna y que pueda continuar con su misión de transportar suministros sin interrupción. Alonso y Rómulo deciden trasladar a Hanna a la cueva con María Fernández hasta que Pia esté completamente a salvo. Esta solución se considera la más lógica para garantizar la seguridad de Hanna y el proceso de transporte de suministros. Hanna acepta el plan y se prepara rápidamente. María Fernández se ofrece voluntaria para apoyar a Hanna y trabajar con ella. Con esta decisión, Hanna y María Fernández se ponen en marcha de la forma más discreta y silenciosa posible. Durante todo el viaje, tienen cuidado de no llamar la atención de Gregorio. Cuando llegan a la cueva, Pia las recibe y se muestra encantada con su presencia. Esta unión es una gran fuente de moral para Pia y le da fuerzas. Tras instalarse en la cueva, Hanna y María Fernández hacen todo lo posible por satisfacer las necesidades de Pia. Velan constantemente por la salud y la seguridad de Pia y le proporcionan apoyo moral. Durante su estancia en la cueva, trabajan juntas para mejorar el estado de Pia y satisfacer sus necesidades. Durante este tiempo, Hanna y María Fernández son un gran apoyo en la lucha de Pia por sobrevivir. Durante este tiempo, Rómulo y Alonso toman todas las precauciones necesarias para la seguridad de Hanna y María Fernández en el palacio. Toman medidas estratégicas para distraer a Gregorio y garantizar la seguridad de Hanna y María Fernández en la cueva. Con Hanna y María Fernández a su lado, Pia se siente más segura y apoyada, a pesar de las dificultades que atraviesa. La moralización constante de Hanna y María Fernández y la satisfacción de sus necesidades ayudan a Pia a sobrellevar su difícil situación. Este proceso contribuye en gran medida a la lucha de Pia por sobrevivir y le da fuerza. Virtudes miente a Ricardo como consecuencia de su presión. La constante presión y el acorralamiento de Ricardo con sus preguntas hacen que Virtudes mienta desesperada. El comportamiento cuidadoso e inquisitivo de Ricardo aumenta la ansiedad y el miedo de Virtudes. Virtudes teme no poder satisfacer a Ricardo y enfrentarse a problemas mayores si dice la verdad. Ricardo empieza a notar la incoherencia de las respuestas de Virtudes y los cambios en sus expresiones faciales. El comportamiento de Virtudes y la ambigüedad de sus palabras siembran la duda en Ricardo. Ricardo empieza a pensar que Virtudes no es honesta y le miente. Verá revela por fin sus sentimientos, que la han estado corroyendo durante mucho tiempo. Le dice a Lope que está enamorada de él y que está dispuesta a enfrentarse a Santos. Lope se sorprende y rebosa felicidad ante la valiente confesión de Verá. La sincera confesión de Verá afecta profundamente a Lope y hace que se acerque más a ella. Verá expresa que ha estado ocultando sus sentimientos por Lope durante mucho tiempo, pero que ya no quiere seguir ocultándolos. Lope está encantado con la revelación de Verá y se alegra de saber que sus sentimientos por ella son mutuos. Al mismo tiempo, la determinación de Verá de enfrentarse a Santos demuestra su valentía y determinación. Mientras tanto, Santos decide hacer cambios importantes en su vida. La orientación y la actitud de apoyo de Rómulo estimulan la bondad interior de Santos y su deseo de cambio. Las conversaciones sinceras y los consejos de Rómulo hacen que Santos se dé cuenta de sus errores y le llenan de deseos de corregirlos. Bajo la guía de Rómulo, Santos toma medidas para enmendar sus relaciones con Verá y Lope. Se da cuenta de los errores que ha cometido en el pasado y se esfuerza por enmendarlos. Se disculpa sinceramente ante Verá y Lope y les muestra su determinación a cambiar. Verá y Lope, al ver los sinceros esfuerzos y arrepentimientos de Santos, deciden darle otra oportunidad. La noticia del ataque a las tropas de Manuel y Curro cae como una bomba en la promesa. La gravedad del atentado y el conocimiento de que la mayoría de los soldados de la unidad militar han perdido la vida provoca una gran conmoción y tristeza en el palacio. Esta trágica noticia causa una profunda herida en el corazón de todos y crea una gran inquietud en la incertidumbre. Todos en la promesa se ven afectados por esta terrible noticia. Los amigos y familiares de Manuel y Curro esperan desesperadamente información sobre la suerte de sus seres queridos. La única esperanza de todos es que Manuel y Curro estén vivos. La más mínima noticia de que están sanos y salvos es un rayo de esperanza en este mar de desesperación. Se hace un gran silencio en el palacio. Todos contienen la respiración, sabiendo que cualquier noticia determinará si sus seres queridos están vivos o muertos. En esta incertidumbre crece la preocupación sobre si Manuel y Curro están vivos. Todos rezan con la esperanza de que regresen sanos y salvos. Cruz, que lleva días sin saber nada de su hijo, se derrumba moralmente tras conocer la noticia del ataque a las tropas de Manuel y Curro. Esta noticia deja a Cruz, que ya está preocupado, sumido en una profunda tristeza y desesperación. No tener ninguna información sobre la suerte de su hijo aumenta el miedo y el pesar de Cruz. Cruz piensa una y otra vez en los momentos en que animó a Curro a enviarle a la guerra y se arrepiente una vez más. Quería apoyar y animar a su hijo, pero ahora, al ver las consecuencias de su decisión, siente un profundo sentimiento de culpa. El remordimiento de haber puesto en peligro la vida de Curro ahonda la herida en el interior de Cruz.